Bienvenidos a mi canal El Felipor, este día vamos a cocinar un pez todo frito, es un pargo y dos cochitos en compañía de mi papá y de mi sobrino Oliver que nos van a estar ayudando en la grabación y en la limpieza del pescado, en alguna parte de la pantalla van a salir mis redes sociales para que nos sigas, te invito a que te suscribas también a mi canal, a que active la campanita de las notificaciones recuerda no te muevas porque este vídeo aquí inicia si sirve para descalmar entonces para eso y 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 a iniciar este vídeo con unos cortes al pescado, esta es otra receta que vamos a hacerle de un pescado frito es que tipo de pescado este se llama? mucho mucho más tarde si le habían dicho hace rato que era pero lo agarré yo soy isleño pero otro tipo de pescado en la isla no hay de este tipo de pescado? no ni parvo ni cuchito es más el blanco no? este pescado es originario de aquí del bosón del mar de corteno ahí ya estamos en el pacífico en el pacífico ya lo hay envidia al centro en el mar en la isla que tipo de pescado hay? así el más común? la cabrilla? cabrilla la vieja el jurel el jurel el jurel el jurel y también hay hay el pez espada el pez espada pero es el del tipo azul no? no hay como en el corteza que hay pez espada pero es color más oscuro el jurel en el dedo muera a un mandado este decía este tipo de pescado ya el lenguador lenguador blanco y ya lo que habías mencionado no? bueno este ya pasa haciéndole quince ponte a alparvo para hacer lo frito no? quitarle las saletas la letita la va a quitar y la vamos a estacionar vamos a enseñarles a decirle que ingredientes para como se llama puedan en casa poder practicarlo se puede quitar la cabeza o como guste si lo quieren hacer frito puede hacer en pedacitos o así como mi papá lo cortó en trozos así en rajadas así se lo recomiendo más o en pedacitos es de toda manera es muy bueno el parvo y que otro pesca vamos a hacer? el colchito no? se le pueden dejar las aletas también como un colchito o un colchito más mejor también si porque ahorita tenemos unos improvisados vamos a regresar bueno vamos a hacer el sazón de los pescados fritos que es harina harina vamos a echar harina harinita vamos a echar pimienta sal y el secreto de la casa el sazonador de pescado que vamos con una cuchara vamos a revolver todo vamos a revolver vamos a revolver un poquito más un poquito más pimienta y salecita un poquito más pimienta con una cuchara con una cuchara listo vamos a quedar nuestro sazonador ahora vamos a tenemos el sartén ya el aceite pusimos cebolla para que el saborcito se impregne ahí en la en el aceite y vente para acá Oliver para sazonar nuestros pescados que los vamos a traer acá ya sabrás que mi papá lo estaba cortando es un ¿qué ha pasado? un paro ¿no? un parquito un parquito lo vamos a sazonar aquí en la harina que quede bien sazonadito con la harina bien sazonadito la harina como vieron hace ratito le echamos sal, pimienta pimienta sal, pimienta, sal de ajo orégano totalmente quedado llena de harina vamos a ocupar la manita y ahora sí vámonos para acá Oliver a chillar el sartén a chillar el sartén es el que se va a comer mi papá vamos a darle un vuelto a nuestro pargo pongo el más pato literal que se ve bien en el teléfono le va quedando el colorcito y se pegó la cebolla pero ahí va quedando nuestro nuestro pescadito vamos a echar el cuchito frito este está friendo creo que está un poquito frío el sartén el sartén pero ahí va a agarrar el el saborcito aquí van a continuar acá con quitándole las las vértebras las vértebras no le gustan a él y así queda nuestro parquito ya está listo para comer ya está como se dice chillando el sartén ya está el sartén listo para comer para comer el sartén y ya está listo para comer con el otro pedazo del Ah, va a ser una mezcla El cuero es sabroso también Si, es tipo chucha rota Lo que el condimento Sabroso Ahí está, un saboroso, un trato ¿Cómo se llama este? El par, ¿no? El par, ¿no? Este es el par, ¿no? Este es el par, ¿no? Este es el par que frímo ¿Se fenilló? ¿Cómo se? Sí, frito Es lo correcto Pescado frito Ya tenemos en la lumbre Un pedito de cochito Y nos falta una cabeza, ¿no? De cochito para Este, poder saborear el ¿Cómo sabe el frito? El cochito Vamos a servir unos pepinitos, ¿no? Un poquito de limón Limón ice ¡Oye, Oliver! Lo hicimos Tempo de Un poquito Juan Hablando, Paquito Seguridad, ¿no? NoGuy Tengo que 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 y mucho que no había pensado pero cuando ya en el delito no es que hicieron este es cada más filito parquitos a complementarles poquita cebolla y al taco bueno, vamos a darle reforz y metí el reforz bueno, está bien ya está bueno, a quemadito dije que no fue quemó la tortilla cuando venía a hacer el video pero no pasa nada cámbialela ahí está como dice una señora en el youtube del mar al paladar este es del mar al sartén y al paladar listo, a ver como quedó de sabor acá al sartén al sartén bueno, vamos a probar como quedó nuestro cuchillo frito vamos a echarle limón listo muy bueno muy bueno que quito muy bueno ahí vamos hemos llegado al final de nuestro video amigos los invito para que en casa puedan realizar esta receta del pescado frito y puedan degustarlo en familia también los invito para que compartan todos nuestros queridos en el canal El Pelicón nos vemos el próximo martes en un video nuevo hasta luego